Música 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 Ahí va a tener que moverse el vato Nomás mira las bajadas Se puede salir por la izquierda Mira el vato porque el cerro Se puede subir Así que ponte trucha Este está por tu izquierda Me escuché Está por tu izquierda Ahí está Música Se mató el pendejo Música Que imbécil Música Estamos quedados grabados Música